Muy buenas tardes, me encuentro con Javi que nos visita aquí en México en la red. Puede presentar pues no un reciente material, sino varios materiales que está presentando. Él es un exponente de la música urbana, del director. Y bueno pues, bienvenido Javi de México. Gracias, gracias, gracias hermanito, gracias por la oportunidad, gracias por sacarle tu tiempo, a poder empresarme en tu plataforma y poder dejarle saber también al mundo entero todo lo que estamos trabajando, los proyectos que tenemos próximamente. Me siento sumamente contento también porque apenas lanzamos uno de los varios sencillos que hemos estado trabajando, entre ellos ya tú sabes, se titula así, disponible en todas las plataformas digitales. También lanzamos el tema de Mejor Pa' Mi, también estamos trabajando con el tema de síntomas, junto a Lua, la L, la Ingrid Wander. Así que me siento sumamente contento estar aquí en México, haciendo este plan de medios de todos estos temas y del gran apoyo que he recibido de la gente mexicana y del mundo entero. Javi, háblanos un poco del proceso, cuando iniciaste, hasta ahora que te encuentras, pues ya en plena promoción de medios, ¿y cuándo te presentas ya en México? Oye, ya anteriormente ya me he presentado en México, tales en las ciudades como Ecatepec, también Guadalajara, estuve hace un tiempo atrás. Por el momento ahora mismo lo que tenemos es el plan de medios durante toda esta semana. No descarto que mi futuro venga de nuevo a volver a presentarme aquí. Ahora mismo tengo actividades, pero fuera de México, en Miami, tengo unas actividades privadas y en Colombia. Pero sin embargo ha sido una trayectoria de muchas altas y bajas, como en todo. Llevamos aproximadamente 16 años en la industria de la música, no ha sido fácil. Pero le agradezco mucho, papá Dios, porque hasta ahora nos hemos mantenido firmes. Se toca madera, como hacemos hoy en Puerto Rico. Ha sido también algo totalmente increíble, ya que ha evolucionado mucho la industria de la música. Antes estaba la era de lo que era el disco físico, ahora estamos en la era digital. Todo se hace de manera digital y creo que me ha ayudado mucho y me ha beneficiado ahora con este nuevo giro que le he dado completamente a mi carrera. Porque recuerda, yo empecé desde bien chico, desde bien niño y ahora tengo 22 años. Una imagen totalmente distinta, un nuevo sabio, un nuevo color de voz, otro público que me puedo dirigir también. Y me siento sumamente orgulloso y contento con todo lo que está pasando con este servidor. ¿Has tenido una transformación de niño a joven, a un adulto joven, a una propuesta musical que ha evolucionado por tiempo, que ha evolucionado por tiempo, hacia donde vaya? Yo digo que, como dicen los muñequitos, Sao iba hacia el infinito y más allá. Oye, yo digo que yo voy hacia donde papá Dios me dirija, a donde él quiera que yo esté, a donde él quiera que llegue mi música. Para ahí vamos y hasta donde me permita él. Y seguimos trabajando, nunca me limito a trabajar con artistas de otro género. Al contrario, estamos dispuestos a seguir evolucionando musicalmente. Y después que uno siga con el norte y la mente fina hacia donde uno quiere dirigirse, yo creo que el cielo es el límite. Excelente. La música urbana, el reggaetón, en los últimos tiempos se ha hablado de hacer fusiones con otros géneros, colaboraciones con otros artistas. ¿Cómo ves por esa parte y las cocineras también? Claro, oye, yo digo que eso es lo que ha ayudado mucho a que el género urbano, humildemente digo que es uno de los géneros, como yo siento el género principal a nivel mundial, tanto las colaboraciones, las fusiones de otros géneros, baladistas, que jamás en la vida uno se va a imaginar, de un género que antes era bien marginado, pues por su letra explícita, pero lo hemos sabido comercializar a través de todos estos exponentes de otros géneros y creo que es algo bien bonito y va a seguir ayudando a que el género urbano se siga expandiendo más a nivel mundial. ¿Cuándo tú te ibas a imaginar que una persona que vivía en Japón, en China, iba a escuchar música urbana? Además es la vida y creo que es algo bien bonito y me siento sumamente bendecido de formar parte de este género. ¿Con quién te gustaría colaborar aquí en México? Oye, de verdad, no tengo así nadie en específico, no tengo a nadie en específico después que estén dispuestos a trabajar y hacer buena música y llevar un buen mensaje, yo creo que eso es lo importante. Las letras, las letras del género humano fueron muy cuestionadas, muy criticadas, ¿qué pusieron en contra de las mujeres? Muy bueno en ese territorio, ¿no? ¿Cómo ves la evolución del género y hacia dónde va tu música? ¿Qué es el sentido de la parte bíblica? Oye, yo en realidad yo hago música para todo tipo de público, siempre tengo música que pueden escuchar tanto niños, jóvenes, adultos, me considero una artista bien versátil. Ahora sí, dentro de una manera u otra, si en un momento dado el género urbano fue marginado por sus letras explícitas, pero tampoco podemos descartar que otros géneros también, aunque no lo hacían de manera directa, mencionando palabras oeces, pero también hablaban explícitos como lo era la salsa, no entienden, como lo era también el merengue, entre otros géneros. Lo que pasa es que sabían llevar el mensaje, pero eso no implica que no hablaban con el clínico. Ahora, a través del tiempo, sí hemos evolucionado en cuestión de las letras y cómo llevarlo para que todo el mundo puedan escuchar y se puedan identificar con él de manera sana también. Pero yo digo que para todo el mundo hay música y para todo mercado también. ¿Y las redes sociales de Xavi? Claro, me pueden seguir en todas las plataformas digitales como Xavi The Destroyer, X, A, V y Latina, T, H, E, Destroyer con Y. Así me pueden buscar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Spotify, en Apple Music, y hasta debajo de la cama si me buscas también ahí voy a estar. ¿Algo más que quieres hacer? Oye, quiero aprovechar también y soltar este momento a decirle a todo el mundo que en Puerto Rico estamos pasando una situación bien difícil. No sé si habías escuchado, hace varios días pasó un huracán categoría 1, categoría 2, si mal no me equivoco. No estamos pidiendo ayudas a nivel mundial, simplemente con tan solo ustedes de su casa con brindar una oración creo que con eso basta y que nos brinden esas buenas energías para que todo el mundo siga echando hacia adelante, ya que pues muchas personas en Puerto Rico perdieron sus viviendas, perdieron sus casas. Y pues necesitamos ese apoyo y ese sustento de que todavía hay gente alrededor del mundo que sí apoya y que sí nos quieren ver bien y nos quieren ver unidos nuevamente en Puerto Rico. En adición a eso también quiero aprovechar a dejarles saber a todas las personas en el mundo y a todos los niños, los jóvenes, que si tienen un sueño, si tienen alguna meta, no se den por vencido. No significa que porque aquel no lo pudo hacer, tú no lo vas a poder hacer. Todo el mundo tenemos las mismas 24 horas, por lo tanto tenemos las mismas oportunidades. Si quieres estar en tu casa tirado para atrás haciendo nada o si quieres echar para adelante y ser una mejor persona mañana y tener un mejor futuro para ti y para tu familia. Metan manos, no la dejen caer, sigan escuchando síntomas, mejor para mí. Ya tú sabes los tres temas disponibles en todas las plataformas digitales. Y nuevamente gracias por la oportunidad, gracias por todo lo que nos ha brindado. Y estamos activos, Sabi, desde Puerto Rico, para el mundo entero. Muchas gracias, Sabi, en México, en la red. Muchas gracias, Sabi. Gracias, gracias. Hasta pronto y hasta siempre. Seguro, seguro que sí. Y espero que se repita pronto, nuevamente. Seguro que sí.